Patti López de la Cerda es hospitalizada. La exreportera de TV Azteca y fan del Club América publicó una foto desde el hospital donde está internada. Hola. Bienvenidos a esta nueva noticia que te tenemos en tu canal periódico viral. Hace meses la presentadora fue diagnosticada con epilepsia y disautonomía por lo que ingresó de urgencia al hospital. A pesar de esta dura enfermedad, que padecen miles de personas, Patti no se rinde y lucha cada día por vivir con dignidad. Prueba de ello es su rigurosa dieta para mantenerse en forma, ya que actualmente vive alejada de los reflectores, pero se preocupa mucho por su salud. Aunque Patti en repetidas ocasiones ha estado en el ojo del huracán por diversos escándalos de su vida personal, ahora es tendencia, por su delicado estado de salud. Ahora de nueva cuenta se encuentra en el nosoconio. Fue la propia conductora deportiva quien, a través de sus historias de Instagram informó lo que ocurría. Cuando parecía que su vida ya se había asentado y la suerte le sonreía a Patti López de la Cerda, con un post en su cuenta oficial de Instagram encendió las alarmas y preocupó a sus más de 2 millones de usuarios al aparecer en un hospital. En las imágenes que compartió hoy 28 de septiembre se le veía dos brazaletes de ingreso, acompañado de un texto donde decía, a las cuantas hospitalizaciones te dan una tarjeta de pacientes VIP en el ABC, asegurando que lleva más de una vez que pisa el nosoconio. Otra de las imágenes ya mostraba el catéter en su mano izquierda y escribió, ya les contaré cuando me sienta con ganas, pero creo que voy a estar mucho mejor ahora, gracias por sus buenas vibras siempre. La presentadora no dio detalles del por qué la internaron, sin embargo esta no es la primera vez que preocupa a sus seguidores, y comenta cómo se encuentra, recordemos que en diciembre de 2021 sufrió una taquicardia y una migraña, lo que causó que perdiera la habilidad de hablar. Su familia la llevó al hospital, donde le hicieron muchas pruebas, principalmente en su corazón. La mala experiencia viene después de que todo se acomodara en su vida, pues la ex conductora de Azteca Deportes, hace un año entró a OnlyFans y en poco tiempo se convirtió en una de las creadoras de contenido con mayor crecimiento en la plataforma, pero fue con la plataforma de Anlak donde su fortuna se fue a los cielos además de aprovechar sus redes para comercializar sus productos, que van desde playeras estampadas con sus fotos, cuadros hechos por ella y una línea de joyería de playa. Próxima a salir. Gracias por ver todo nuestro video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.